Tengo que manifestar en nombre de los parlamentarios de la Unidad Democrática que apoyamos la propuesta que trae el Vicepresidente de la Comisión en la noche de hoy para levantarle la sanción a los artículos que se aprobaron hace unos cuantos años porque evidentemente ha transcurrido el tiempo y en materia de informática el tiempo transcurre geométricamente en cuanto a los resultados que se van obteniendo y los nuevos avances y los nuevos descubrimientos. Y por eso aparecen obsoletos esos puntos que se aprobaron hace unos cuantos años. Y bienvenida entonces la posibilidad de discutir nuevamente de que podamos llevar a la Comisión el proyecto de ley para la segunda discusión y espero que desde allá se pueda armar un proyecto que cumpla con los objetivos que está planteando el Vicepresidente en la mañana de hoy. De ese proyecto lo que más nos preocupa es que cuando se habla de abrir los caminos al software libre, uno cree que software libre pudiera ser mucho software, que la gente pudiera a su libre albedrío tomar uno y no. Software libre es simplemente la dictadura de un sistema informático violando el principio básico de la neutralidad tecnológica y eso es lo que nosotros debemos evitar que suceda con ese tipo de legislaciones como la que hoy vamos a devolver a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Además, está aprobado por la ley habilitante el decreto ley número 9051 con rango, valor y fuerza de ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documento entre los órganos y entes del Estado. Esta ley de infogobierno, como fue presentada inicialmente, tenía varios capítulos que estaban dedicados a esta interconectividad entre los órganos del Estado. Pues al haberse aprobado el decreto ley, pues ya no tendría objeto que siguieran ahí. Por eso es importante que se devuelva a la Comisión, por eso celebro que se haya tomado esta decisión, porque con ello podemos de verdad dedicarnos a la otra parte de esta ley de infogobierno, que es que la gente tenga acceso al gobierno de una manera digitalizada para que inclusive desde una llamada telefónica se puedan conectar servicios públicos, etc. Y por último, quiero plantear esta inquietud al compañero vicepresidente para que se tenga en cuenta a los fines del reinicio de la segunda discusión, que en la Comisión de Contraloría reposa un anteproyecto de ley de acceso a la información pública. Y ese proyecto de ley está íntimamente vinculado a lo que puede ser la materia y el contenido de la ley de infogobierno. Y como aquí no se trata de estar repitiendo leyes, pues sería conveniente que una comisión mixta de Contraloría y de Ciencia y Tecnología pudiera reunirse para intercambiar ideas sobre estos dos proyectos y ver si es posible fusionarlo en la ley de infogobierno. Eso es todo, señor presidente.